Mi Morena Mi Morena, sí, que me quiere a mí Tiene en mi Morena unos labios rojos Que cuando me besa yo me vuelvo loco Mi Morena, sí, que sabe besar Mi Morena, sí, que me quiere a mí Con mucha elegancia mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo ritmo y sabrosura Mi Morena, sí, que sabe besar Mi Morena, sí, que me quiere a mí Cuando ella me mira yo me desespero Y es que hay en sus ojos un mirar de fuego Mi Morena, sí, que sabe besar Mi Morena, sí, que me quiere a mí Ven, ven, Morena Ven, ven, mi pieza Ven, ven, Morena Ven, ven, mi pieza Ven, ven, mi pieza Ven, ven, Morena Ven, ven, mi pieza Ven, ven, mi pieza Ven, ven, Morena Ven, ven, mi pieza Ven, ven, mi pieza Ven, ven, mi pieza Ven, ven, Morena Ven, ven, mi pieza Ven, 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 ven Ven, 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 ven